Un par de jornadas que estamos con la mirada puesta en lo que está ocurriendo en el Cerro Champaquí, donde se ha descontrolado un incendio en principio en horas de la tarde de ayer, esa era la noticia, la rotación, el cambio de los vientos, que complicaban un incendio que demandó en un principio un centenar de bomberos que rápidamente tuvieron que recibir asistencia de diferentes lugares. Hoy tengo entendido que son casi 300 o 175 los que desde temprano en la mañana se fueron a hacer la rotación con aquellos que ya estaban trabajando desde temprano tratando de contener el fuego. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Le preguntamos a Roberto Schreider, que es el vocero del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que está en contacto y le agradecemos con Punta la M. Roberto, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por el contacto. Tenemos entendido que está ahí en la base de operaciones, ¿no? Sí, sí, estamos en la base de operaciones donde están todos los recursos disponibles para tomar decisiones y estamos en contacto permanente. Subimos y bajamos al incendio para ver cómo están los bomberos voluntarios, que es lo más importante que tenemos aquí en estos momentos. Recién lo dijiste vos, tener hoy miércoles 275 bomberos voluntarios, más la gente del ETAC, que son agentes técnicos, más todo el personal de la Secretaría, tanto de Defensa Civil como el Director de Gestión de Riesgos. Así que realmente sentimos mucho apoyo y en este incendio que realmente es complicado, pero fundamentalmente es complicado por la topografía, porque la accesibilidad es imposible si no se hace en helicóptero. Pero el incendio se ha ido desplazando hacia el sur por los cambios de viento. Ayer cambió el viento que venía al norte, ayer pasó a estar del lado sur y esta mañana volvió a cambiar el viento. Ahora hay un poco de viento apenas, que esto nos favorece mucho porque las llamas no avanzan sobre el fuego, sobre la vegetación. Entonces los bomberos pueden trabajar bien, porque cuando las llamas se mueven, los bomberos no se pueden acercar mucho, pero cuando las llamas están tranquilas, los bomberos se pueden acercar. Fíjense allí las imágenes que están viendo ustedes. El combate con este incendio es mano a mano, es ponerle el cuerpo. Estos jóvenes bomberos, quiero resaltar eso, nosotros los bomberos más viejos estamos aquí organizando las cosas, estamos más cómodos, pero estos chicos que están allá arriba, realmente, que haya 275 es para que todos los cordobeses nos sintamos orgullosos de cómo trabajan y que seguramente vamos a tener alguna buena noticia en el día de hoy. Pero fíjense allí ustedes están viendo... No, sí, estoy realmente impresionada porque uno se siente tan pequeño, digo, y el trabajo de estos bomberos tratando de ponerle el cuerpo, ¿no? Y así, tratando de frenar, las llamas parece como que no dan abasto, porque es un frente que ya alcanza... ¿Cuántas hectáreas van afectadas, Roberto? Bueno, esto es un datito que tenemos de hace minutos nomás, pero ya estamos en las 5.000 hectáreas. 5.000, esta mañana eran 3.500, o sea, claro, se ha avanzado el fuego más. El 3.500 era de ayer durante la noche, con este cambio de viento, obviamente que afectó más, pero fíjense, nosotros llevamos casi 72 horas. De estas 72 horas que se han quemado 5.000 hectáreas, en los alerces, yo estuve en el incendio del bosque del Parque Nacional, los alerces, y allí se quemaron 8.000 hectáreas en 25 días. Fíjense la diferencia que hay en los incendios, ¿no? Y en el comportamiento de los incendios en el sur con relación a los comportamientos de aquí de la región centro, ¿no? Son distintos. Así que, bueno, estamos contentos, tenemos todos los recursos. Somos 5.500 bomberos, recién llevamos ocupados, digamos, apenas el 12% de todos los recursos que tenemos. Y a pesar de que hace ya 72 horas que estamos en este incendio, 96 horas ya del día domingo, así que estamos aquí y vamos a seguir hasta que esto tenga una solución, una resolución positiva. Ojalá. Hay aviones hidrantes, hay helicópteros. Cuando hablas de recursos, Roberto, además de los bomberos, ¿con qué otras cosas se cuentan para darle combate? Además del cuerpo, cuerpo impresionante que veíamos ahí de los bomberos. Sí, como es inaccesible el lugar, ahí los bomberos están en una meseta, pero atrás de esa línea, yo estuve en ese lugar, atrás a unos 200 metros, hay precipicios de 200 metros, 300 metros. Así que los bomberos tienen que tener mucho cuidado. Para llegar hasta ahí, sí, los recursos que estamos utilizando son 3 helicópteros, 2 helicópteros está aportando el plan, el sistema nacional de manejo del fuego, está su coordinador, que es de aquí, de Villa Las Rosas, Andrés Bosch, está trabajando allí también de aquel lado de las sierras, y tenemos dos aviones hidrantes, y tenemos los aviones hidrantes de la provincia y los helicópteros también de la provincia. El de Córdoba es la única provincia que tiene aviones propios para combatir incendios, así que tenemos recursos, tenemos el personal, lo que necesitamos es que nos acompañe un poco el clima, digamos. El clima, ¿y cómo es el clima para el día de hoy, con el viento fundamentalmente? Porque había ráfagas intensas en estos días, fundamentalmente, bueno, en esta zona, por ejemplo, el lunes, ¿allá? Sí, dos cosas importantes que son enemigos de los bomberos, es el viento, la velocidad del viento y las altas temperaturas. Estas dos cosas vamos a tener hoy, hasta ahora, hasta las 10 de la mañana, veníamos bien. Ahora esperemos que no haya mucho viento, entonces de esos dos enemigos, si el viento no lo tenemos, ya nos queda uno solo, bajamos un 50%. Hay una esperanza de alguna lluvia para el día viernes, pero es muy poco, son dos milímetros, necesitaremos que lluviera por lo menos 10 o 15 milímetros. De todas maneras, alguna ayuda puede llegar a ser, ¿no? Mientras toma el matecito, porque está frío, está helado, ahí seguramente se siente el viento un poquito más que acá, quiero preguntarle por las expectativas, lo que siempre nos pasa, ¿no? Mirando la primavera de cerca, teniéndola de frente, con este tipo de episodios se repiten y sabemos que el cuidado permanente que tenemos que tener, se le suman las condiciones topográficas meteorológicas y el inicio del fuego, este inicio, ¿se sabe cómo arrancó? Porque llegó a afectar un área de inaccesibilidad total, como la que mencionaba, pero puede haberse originado, ¿en qué zona? Esto se originó a la altura de San Javier, del lado de Traslas Sierras, en una ladera casi vertical de muy difícil acceso, así que no podemos decir todavía si fue intencional o no, lo que sí podemos decir que el 90% de los incendios son intencionales, o sea que este podría decir que de cada 10, 9 son intencionales, hay que ver este incendio a dónde entra, nosotros nos abocamos más a tratar de apagar el incendio en estos momentos porque a veces los incendios son de menor tiempo, pero esto que decía sobre la temporada, en realidad el invierno llegó en otoño, nos adelantó un mes toda la temporada de incendios, estos incendios nosotros grandes generalmente los tenemos en septiembre, cuando ya hay muy poca humedad de ambiente y a altas temperaturas. Ahora la humedad está cerca del 40, 45%, o sea, no es un momento crítico de humedad para los incendios, y la temperatura tampoco es tan alta. Nosotros todos estos días hemos tenido, en la zona de Yacanto, antes de la noche hacía 7 grados, pero hubo días que hubo 14 grados, un día atrás del otro, o sea, todos los días. ¿Qué pasó con esto? Congelaron los arroces, congelaron los arroces, se congelaron las ollas o los reservorios de agua. Así que esto también nos complica porque tenemos que llevar agua con los aviones o con los helicópteros porque no podíamos sacar agua porque estaba congelado. Así que eso es importante también tener en cuenta. Complicado por todos lados, ¿no, Roberto? Pero bueno, hay recursos, hay la actitud esta que veíamos ahí con las imágenes de los bomberos, y fundamentalmente el cuidado, llamado al cuidado permanente, ¿no? Porque es impresionante por ahí el despojo, el desprendimiento de la gente, ¿no? Que por ahí no tira la colilla de cigarrillo y un montón de cosas que ya estamos cansados de tratar de difundir. Claro, bueno, hay una... Se decretó la alerta ambiental. Hay algo que no se discute. Mira, hay una ley que dice que está prohibido apagar fuego, prender... Perdón. Hay una ley que dice que está prohibido prender fuego. Entonces, no le discutamos una ley, pero por una cuestión solidaria, por una cuestión de cuidado del medio ambiente, tampoco podemos prender fuego. No necesitaríamos tener una ley que nos diga que está prohibido prender fuego. Entonces, por allí pasa este tema, ¿no? de que tenemos que ser responsables. Así que me parece que eso está bueno recalcarlo. Roberto Schneider, vocero del Plan Provincial del Manejo del Fuego. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estaremos pendientes de cómo evoluciona. 5.000 ya son las hectáreas quemadas entre el Valle de Calamuchita tras la sierra por este incendio de grandes magnitudes en el Champaquín, donde hay casi 300 bomberos, helicópteros y aviones dándole pelea.